Hasta que te dijeron, oye, se va a exhibir tal día. Pues tardamos como un año de postproducción, año y dos meses. Hicimos la corrección de color, todo lo que tenía que ver con la edición, y hacer unos DSPs y las copias finales, hasta que finalmente la teníamos lista para enseñar a los distribuidores. Después con los distribuidores tuvimos que cerrar una fecha, pediría estímulo fiscal de distribución. Y ya después de eso finalmente pudimos poner una fecha que es el 24 de febrero, y ya con eso estamos emocionados. Oye, ¿no es toda una travesía, todo lo que nos cuentas? ¿No es cansado? Es muy cansado, pero la verdad muchas veces sentíamos que no lo íbamos a lograr, pero nada más hay que seguir ahí, seguir chambeando, seguir dándole. ¿Y cómo te sentiste trabajando con niños, no? Porque además la mayoría de los protagonistas son niños, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo estuve muy contento, la verdad es que trabajar con ellos fue muy refrescante, muy padre, porque los niños no tienen pretensiones, y muchas veces tal vez cuando crecemos creemos que los niños no son lo suficientemente maduros, o también la película trata ciertos que tenemos un poco más complicados. Y cuando hablé con ellos descubrí que ellos eran súper, súper, súper maduros, y que entendían todo lo que estaba pasando, y que no tenían pretensiones para, ni siquiera pensaban qué van a decir mis colegas de esto, qué van a decir mis amigos, sino nada más actuaban y estaban en personaje, y eso fue muy refrescante, y para mí estuvo muy padre. Oye, ¿y con cuántas copias estrenas, sabes? 500 copias, 700 salas. Está increíble. Pues sí.